Usted sabe que se realiza el tercer festival folclórico Oro Verde Baila y Canta. Esto va a ser el sábado 5 de noviembre a partir de las 21. El lugar elegido es el Polideportivo Municipal de la Ciudad Universitaria. Hoy están con nosotros, nos acompaña Paola Maffini y Soledad Basso, que son profesoras del taller de folclore del municipio de Oro Verde. Y está también Mariel Schneider, integrante del taller de folclore de este municipio. Bueno, un poco para contarnos de qué manera se está organizando este tercer festival y fundamentalmente, bueno, darnos detalles acerca de los casi 100 artistas que están convocados para esta fiesta que se va a producir muy cerquita de la ciudad de Paraná. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo se está organizando esto. Sabemos que el año pasado trabajaron de la misma manera, tuvieron una muy buena respuesta por parte de la gente, del público. Este año nuevamente se lleva adelante esta iniciativa y vamos a ver si la gente acompaña y el tiempo también, ¿no? Sí, son factores importantes para nosotros. Lo que es el factor climático, ya que el festival se hace al aire libre en el Polideportivo Municipal de Oro Verde a partir de las 21 horas. Bueno, esperamos que el público nos acompañe como nos ha acompañado en años anteriores. Muy bien. Decíamos, siguen artistas entre rianos y santafesinos que van a estar participando, acercándose y formando parte de este tercer festival, ¿no? Así es. El género es el género folclórico. Dentro de lo que es la amplitud que tiene este género, van a ver artistas que acompañarán por el rubro de lo litoral. Por otro lado, un amplio despliegue de cuerpos de baile, con espectáculos muy dignos de apreciar. Y por el lado del espectáculo norteño, viene un grupo de la localidad de General Baigorria, cercano a Rosario, que ha sido revelación del Festival Diamante, que se llama Zamca. Perfecto. Muy bien. Va a haber un variado servicio de cantina, asado con cuero y demás cosas para matizar y darle color. Muchas cosas ricas. Olor y sabor a la noche, a la fiesta, ¿no? Así es. Como vos dijiste, un variado servicio de cantina, con asado con cuero, empanadas, choripanes, tortas fritas, de todo para saborear y para degustar esa noche, todos los que se acerquen. Bueno, la bailanda de Chamá Mesera con los hermanos Gote también se va a hacer presente. Va a haber artistas del litoral, que nos mencionabas vos. Y, por supuesto, bueno, la idea es que la gente asista, que se divierta, pase un momento muy agradable. Por eso es la entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, así es. Digamos, a través de la entrada libre y gratuita, digamos, no ponemos un precio para que todos puedan concurrir al evento. Y, digamos, los gastos son solventados a través de lo que se genera en la venta de bebidas y alimentos esa noche. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esperemos que la gente responda de la misma manera y quizás más todavía, ¿no? ¿Qué cantidad de público asistió en la edición anterior? Y en la edición anterior pudimos estimar un número alrededor de 2.000 personas. 2.000 personas. Este año nos estamos preparando para alojar y desafiar ese número. Así que, con todo el esmerado servicio de cantina que se está ya poniendo en marcha. Perfecto. ¿Calculan que puede venir unas 500.000 más? A eso apuntamos. Ojalá. A eso apuntamos. Ojalá. Bueno, muy bien. Esperemos que el clima acompañe, ¿no? Fundamentalmente el servicio meteorológico adelante de lluvias para el sábado, pero lo más seguro es que quién sabe de ser un amigo mío. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, es una propuesta al aire libre, por lo tanto esperemos que el clima acompañe y este sábado a las 9 esperamos a todos que nos acompañen. Muy bien. Reiteramos una vez más. Tercer Festival Folclórico Oro Verde baila y canta aquí muy cerquita de Paraná. La iniciativa, bueno, comenzaría el próximo 5, ¿no? El próximo 5, a partir de las 21 horas, en el Polideportivo Municipal de Oro Verde. Muy bien. Sí, nos queda algo más. Por favor, pedir a los asistentes para estar cómodos, sillones y abrigo, porque suele refrescar por las noches. Perfecto. ¿Ustedes van a entregar los sillones o los lleva la gente? La gente tendría que llevar. A la gente lo lleva. Así es. Si bien nosotros aportamos lo que es infraestructura para quienes quieran consumir asado con cuero, bueno, van a tener mesas para poner, sentarse y comer tranquilos, pero preferentemente que se lleven. Que se lleven los sillones y algún abrigo porque seguramente va a refrescar. Exacto. Esperemos que la pasen muy bien, que el clima acompañe y que sea un verdadero éxito. Desde ya se lo estamos augurando. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias, mamá. Gracias por estar. Estuvieron con nosotros las profesoras del taller de folclore del municipio de Oro Verde. Y nos acompañó Paola Maffini, Soledad Basso. Estuvo también una integrante del taller, que es Mariel Schneider, invitándonos a este tercer festival folclórico, Oro Verde Baila y Canta, este sábado 5, a partir de las 21, en el Polideportivo Municipal de la Ciudad Universitaria. Primera pausa comercial. Ya volvemos. Chica.